Muchos hablan mierdi y no se dejan ver Ustedes en busca de drama y en busca de poder El círculo es pequeño, lealtad al cien por ciento Par de blones, par de percos, el animal está suelto Difícil que a mí me quiten el puesto Es que yo estoy bien puesto pa' esto Mi pasado es oscuro, pocos saben el resto Mi familia es primero y por ello rezando yo me acuesto Que el puerco termine en el fondo de la bahía A todo el que me envidia que Dios me lo bendiga Los tenis nuevos, las pistolas siempre encima Matiéndole al banco pa' que estén bien Emanuel y Sofía Seguime en baja, controlando la esquina Aquí es efectivo, aquí no se fía Llena el pote, llena el blon, llena la alcancía Siempre en línea, velando los huespías De botellas en botellas en el VIP Siempre entro por atrás, por eso es que yo lo vi De avión en avión, tranquilo seguimos aquí Hoy yo solo hay uno y como tú hay mil Las hojeras hinchadas, tres días sin dormir Sácate el PP, saca medio gasoelín Dos puntos de diez y pues si me elbilo vamos a partir En el brazo cuatro mil, ya mismo el de diez mil Siempre he tenido lo mío, no pretendo Camino con un DJ cabrón, pues el don lo tengo No espero por nadie, solo aguanto y solo prendo Tiene cara de guardia, yo que tú no le vendo De otra generación, vengo de otro tiempo ¿Qué carajo tú dices que no te entiendo? De hotel en hotel, fumando y comiendo De avión en avión, aquí seguimos creciendo Diez años después le seguimos metiendo Y a la esquina le seguimos subiendo Aunque tiren la mala con nosotros no pueden Seguimos haciendo dinero pa' que los nenes lo hereden Muchos hablan mierda y no se dejan ver Ustedes en busca de drama y en busca de poder El círculo es pequeño, lealtad al cien por ciento Par de glones, par de perco, el animal está suelto Difícil que a mí me quiten el puesto Es que yo estoy bien puesto pa' esto Mi pasado es oscuro, pocos saben el resto Mi familia es primero y por ello rezando yo me acuesto Adiós Adiós Adiós